El motor de la minivan Gratour es el más potente dentro de su segmento. Tiene un motor de 1200 centímetros cúbicos y tendrás a tu disposición una potencia máxima de 84 caballos de fuerza. Además su motor es de Euro 4 y está conectado al cuidado de la naturaleza. ¿Y qué quiere decir Euro 4? Cuando un fabricante de autos hace un auto, tiene que cumplir con una serie de regulaciones. Estas regulaciones específicamente hablan sobre las emisiones del motor hacia el ambiente. Actualmente lo que se exige en el gobierno ecuatoriano es Euro 2 y vamos a hacer la transición a Euro 3. Entonces este auto, el Euro 4, garantiza que no se va a desactualizar en el mercado local. Y por eso este motor te brindará un sinnúmero de beneficios. Por ejemplo, te ayudará a reducir las emisiones de gas y el consumo de gasolina se vuelve más eficiente con un rendimiento combinado total de 45 kilómetros por galón, dependiendo obviamente de la conducción. ¡Suscríbete al canal!